¡Suscríbete al canal! Este seminario ha sido organizado por la Asociación Misceláneas de Cuba y la publicación Misceláneas de Cuba, revista de asignaturas cubanos. Muy bienvenidos además en nombre del Centro Internacional Liberal de Suecia, patrocinador de este evento. Sin más tiempo que perder, damos inicio a la apertura de este seminario en palabras de la Concejal Cultural de Estocolmo, quien años atrás fuese también presidenta del Centro Internacional Liberal de Suecia, una tenaz defensora de los derechos humanos, una gran política y una gran amiga de la causa cubana que ha visitado Cuba. Señoras y señores, para mí es un placer presentarles a Madeleine Hoestet.